¿Qué es la calidad-precio de Madrid? Es decir, que prácticamente el 75% de la población tiene una estación de metro o bien en su puesto de trabajo o bien en su casa. Y yo creo que son los metros mejores del mundo. Los datos lo indican, es el metro que más escaleras mecánicas tiene. Y luego también lo que es el precio, que a pesar de que hemos tenido que hacer subidas para equilibrar un poco las cuentas de nuestra empresa y en general de la Comunidad de Madrid, pues es uno de los metros más baratos del mundo. Hay que decir que el ciudadano, el usuario del transporte público de Madrid, en este caso concreto del metro, solamente abona el 40% del costo del servicio. El otro 60% está subvencionado. Bueno, yo creo que ahora ha llegado el momento y quizás las crisis que son muy malas, pues son buenas también para poner un poco la casa en orden. Y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer en Metro de Madrid y en general en todo el sector público de nuestra comunidad y de la nación, es mejorar las cuentas, optimizar los costes y desde luego no podemos permitirnos, como un puente de Madrid, que tiene unas pérdidas cercanas a 80 millones de euros, pero también hay que decir que tiene una subvención cercana a los 500 millones de euros. Yo creo que estamos en estos momentos en Metro de Madrid con un plan muy ambicioso de optimización de costes y sobre todo sin tener incidencia en lo que es la seguridad ferroviaria, sin no tener gastos que pudiéramos llamar superfluos y que son perfectamente en estos momentos anulables. En absoluto lo que estamos intentando es que Metro de Madrid sea una sociedad pública con músculo, es decir, que financieramente sea una sociedad que se pueda ser gestionada correctamente y que desde luego no cueste a los ciudadanos madrileños más de lo que debería de costar. Es decir, nosotros hemos dicho que en estos momentos no es el momento de hacer un incremento de los gastos de personal de forma destorbitada, hay que decir que a pesar de la crisis en Metro de Madrid se han producido incrementos salariales porque así estaba firmado por un convenio colectivo, pero creemos que ahora es el momento de dar un ejemplo claro. Los sueldos, el sueldo medio, el salario medio del empleado de Metro, yo creo que es un salario bastante positivo y por lo tanto en estos momentos lo que hemos ofrecido a los sindicatos es reducir durante dos años el gasto de personal un 10% y a partir del 2015 mantener lo que dijimos el IPC. Y si no se puede llevar a cabo esto, pues tendremos que llevar a cabo una salida de personal que nosotros consideramos que no es positiva, pero que depende de los sindicatos. Pues yo creo que deberían de ser conscientes porque hay que poner un dato también de manifiesto, es que el 99% de la plantilla tienen un contrato indefinido y en estos momentos en los que hay más de 6 millones de parados tener un contrato indefinido en una empresa pública, pues es muy positivo. Y luego también hay que decir que si comparamos los beneficios que tiene un empleado de Metro con los empleados de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues están bastante bien considerados en cuanto a la jornada de trabajo. Hay que decir que trabajan por convenio colectivo 40 horas menos al año, que tienen más días de disfrute de asuntos propios, días remunerados y ya tienen una serie de beneficios que yo creo que en un momento en el que la situación económica era positiva y adecuada, pues sí que se podían mantener. Pero ahora hay que dar un ejemplo, no solamente en el sector público, sino en los ciudadanos en general, de que hay que predatarse el cinturón. En lo que es, por ejemplo, los gastos corrientes de la compañía, los gastos de relaciones públicas, pues se han quedado prácticamente a cero. Es decir, no hay gastos de publicidad, no hay gastos de patrocinio, todo lo que en estos momentos que son gastos corrientes, pues se miran con lupa y hay un control exhaustivo del gasto. Y también yo creo que ha llegado el momento de que los gastos de personal puedan llevar a cabo un ajuste de forma importante. Pues yo creo que la expansión, ayer visitamos la nueva ampliación que se está efectuando y que se prende en funcionamiento en el 2015, yo creo que la expansión ya ha llegado a su fin. Ahora lo que vemos es mantener y sanear la compañía y no olvidarnos de que tenemos también una red, como bien has dicho, centenaria. Es decir, las líneas de la Almenta Central, la línea 1, la 2 y la 4, son líneas que necesitan una adecuación y mejoran la accesibilidad. Yo en los últimos tiempos digo que es el momento, ya no de esas expansiones, sino de mejorar y de instalar ascensores y ser a poner las estaciones accesibles al 100% en toda nuestra red. Y yo creo que tenemos un metro que todo el mundo nos admira. De hecho, participamos en proyectos exteriores, como puede ser el proyecto del metro de Quito, en Bogotá, en Filipinas, en Doha y en Tel Aviv. Y yo creo que es un metro en el que se miran todos los países del mundo.